Hola, esta es la última carta que te escribo desde el manicomio Los locos me vigilan Me han inyectado suero de sed y hace que no recuerdes nada O casi nada Los médicos me han dicho que el efecto es casi indestructible Me olvido de tu cabeza, de tus olores, de tus ganas de fiesta Hoy no tengo ganas, es de ti Poco a poco me invento lugares donde no te encuentro Loco, estoy loco por la forma en que me miras Por tenerte noche y día Loco, un poco, loco, loco En un viaje interminable entre tus formas y tus bailes Loco, un poco, loco Escribo cada día en la pared Contando el tiempo que me queda Para saldar mi deuda Apriétame más la camisa No dejes espacio a la impaciencia Tengo que verte y ahora no puedo Cierra los ojos Cierra los ojos, creo que hoy ya tengo ganas de ti Poco a poco, loco, loco, loco Poco a poco me invento lugares donde no te encuentro Loco, estoy loco por la forma en que me miras Por tenerte noche y día Loco, un poco, loco, loco En un viaje interminable entre tus formas y tus bailes Loco, un poco, loco Loco, estoy loco por la forma en que me miras Por tenerte noche y día Loco, un poco, loco, loco Loco, loco, loco En un viaje interminable entre tus formas y tus bailes Loco, un poco, loco, loco Estoy loco por la forma en que me miras Por tenerte noche y día Loco, un poco, loco, loco Loco, un poco, loco En un viaje interminable entre tus formas y tus bailes Loco, un poco, loco, loco Loco, un poco, loco Loco, un poco, loco